¡Buenas noches! Bienvenidos al programa número 107 de Economía al Cuadrado, acá en su cuarta temporada. Vamos a seguir explicando brevemente la revolución de la libertad. Hoy vamos a explicar en palabras sencillas, coloquiales y rápidamente, el fracaso de las constituciones liberales y el temario que les traído hoy. Señor director, mostrémoslo por favor sus cuatro puntos. Acá podemos ver las constituciones liberales como anabólico del Estado, el problema del monopolio estatal de la justicia y la seguridad que les da la Constitución a los Estados, el problema del Estado como juez y parte, la mentira de la división de poderes y de los frenos y contrapesos. Y finalmente, último punto, las constituciones y su falta de apego a los preceptos básicos, legales que deberían guardar y no guardan. Esto lo explica muy bien Lissander Spooner. Pero, señor director, vayamos a las constituciones como anabólico del Estado. Primer punto. Indiscutiblemente, sobre el final del siglo XVIII, en el último tramo, especialmente en 1776, ocurre la primera revolución a partir de la cual se establece un gobierno que no es monarquía, sino que pretendía ser una república o una confederación en el cual la gente eligiera al gobernante recurrentemente cada X cantidad de años. Obviamente, esta revolución americana, filosófica y éticamente, estuvo inspirada en la revolución de Cranwell, de 1646, en la revolución gloriosa de la década del 80 del siglo XVII de Inglaterra, en los escritos del John Locke, tal vez uno de los grandes padres del liberalismo, que también es en la década del 80 del siglo XVII, y en las cartas de Catón de los Wicks, que fue la literatura más impresa, más editada en el siglo XVIII en Estados Unidos. Con la revolución americana de 1776, 13 años después, en 1789, se establece la constitución de Estados Unidos, que obviamente, algunos liberales se equivocan y cometen el error de decir fue un avance con respecto a lo que había antes. Obviamente, esa visión es correcta. Fue un avance con respecto a lo que había antes. Nadie lo puede dudar. La pregunta es, las cosas terminaron saliendo como se prevían con el paso del tiempo, las décadas y de los siglos, desde aquel 1789 cuando se sancionó la constitución de Estados Unidos, a hoy en día. Las constituciones terminaron logrando su propósito o terminaron propiciando todo lo contrario. Si propiciaron o terminaron propiciando todo lo contrario, ¿nos tenemos que seguir abrazando a ellas como una suerte de mantra inequívoca que hay que respetar? Claramente la respuesta es no. Pero, si bien fueron un avance, los resultados estuvieron lejísimos de ser los que aspiraban Jefferson y compañía en 1789 en Estados Unidos, o los que aspiraban ya en otro contexto que no es comparable, porque estuvo Lissander Spooner en el medio, en 1853 y 1860 sobre todo, en Argentina, con Alberti y la vuelta de la provincia de Buenos Aires a la Confederación. Las constituciones liberales, como bien decía la placa, terminaron siendo el anabólico del Estado. Cuando uno mira, no alcanzaron ninguno de sus principales objetivos. El principal objetivo de esas constituciones había sido preservar al Estado lo más pequeño posible. Hacer que el Estado no avanzara por sobre los derechos naturales del ser humano. Obviamente, ninguna de las dos cosas, las constituciones liberales pudieron impedir que sucedan. Por un lado, los Estados crecieron inexorablemente. Muy sencillo, a grandes rasgos, los Estados pasaron a proveer seguridad con los militares, pasaron a proveer seguridad con la policía estatal, ambos monopólicas, pasaron a proveer la justicia en forma monopólica, la administración de justicia. Y de ahí, el trampolín para inmiscuirse a lo largo y a lo ancho de toda la esfera de la vida de los individuos, metiéndose en la educación, metiéndose en la seguridad, regulando en forma creciente cada vez todo aspecto de la vida de los seres humanos, las interrelaciones de los seres humanos, concretamente, cuando se sancionaron esas constituciones, el gasto público rondaba el 3-4% del PBI, 5 a lo sumo, y la presión tributaria era el 3-4% del PBI. Y el dinero era proveído en libertad con patrón oro. Y al mismo tiempo, la deuda de los países solamente subía momentáneamente, al igual que el impuesto inflacionario, cuando se quebraba momentáneamente el patrón oro, como cuando pasó con la guerra de secesión en Estados Unidos, ahí había solamente inflación. Pero después, de pasado a la guerra, se volvía el patrón oro, desaparecía la inflación, y el endeudamiento volvía a sus niveles normales cuando la deuda era repagada. Ahora, estas constituciones, sumadas a los regímenes de gobierno de la democracia universal representativa, que es un régimen de gobierno de propiedad pública, condenado a avanzar sobre los derechos naturales y sobre la propiedad privada, llevaron a que en los países desarrollados donde nacieron estas constituciones, ya en 1913 el gasto público era el 12% del PBI y la presión tributaria era el 10%. En la década del 20 pasaron a ser el 20%. Y hoy en día el gasto público ronda el 50% del PBI y la presión tributaria supera el 45%. Al mismo tiempo, se llevaron puestos el patrón oro, de una vez y para siempre, lo que no había podido pasar en toda la historia de la humanidad, bajo estas constituciones. Y los Estados pasaron a tener dinero fiat, que es peor que dinero fiduciario. El dinero fiduciario no tiene respaldo y puede ser emitido hasta el infinito, pero al dinero fiat se le agrega, además, que es de curso legal y no tiene competencia, asegurándole demanda de dinero, aunque la gente no quiera, violentando todo derecho natural de las personas a elegir el medio general de intercambio. La deuda creció en términos del PBI, al igual que la cantidad de dinero, se empezaron por dos, por tres, por cuatro con estas constituciones. Empezaron a regularse el comercio internacional más que nunca con estas constituciones. Se empezó a meter en la salud, en la justicia, en las interrelaciones personales, como nunca en la historia de la humanidad, con estas constituciones. Se empezó a avanzar sobre la propiedad privada, como nunca en la historia, con estas constituciones. O sea, las constituciones liberales fracasaron en su objetivo más importante, que era, por un lado, impedir el avance del Estado, el crecimiento del Estado, que el Estado invadiera toda esfera e interrelación de los seres humanos, y sobre todo, que avanzara sobre el derecho natural y sobre la propiedad privada de las personas, han fracasado en su principal objetivo en las constituciones liberales. Señor director, vayamos a la placa. ¿Y por qué fracasaron? Este es el problema, el punto 3.2. El problema radica, señor director, audiencia, que las constituciones liberales, al darle el monopolio de la seguridad y la justicia al Estado, crearon el germen de su propia destrucción. Las constituciones liberales, al permitir que el Estado, a diferencia de todo lo demás, fuera el único proveedor de seguridad y de justicia, crearon un monstruo que se terminó comiendo la esencia de las constituciones liberales, que era impedir que el Estado crezca, que era impedir que el Estado avance sobre los derechos naturales de los individuos y de las personas, y de la interrelación en libertad de unos individuos con los otros individuos en procura de sobrevivir, vivir, prosperar y desarrollarse, que son los objetivos de la acción humana. Estos objetivos fueron cada vez más invadidos porque las constituciones liberales le dieron el monopolio de la seguridad y la justicia al Estado. Crearon el monopolio. Y un monopolio, la teoría microeconómica explica que está condenado a crecer detrás de su renta extraordinaria. Va a crecer exponencialmente con el objetivo de usufructuar en forma creciente cada vez más su renta extraordinaria. Y ese usufructo de la renta extraordinaria siempre es a expensas del consumidor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la renta extraordinaria de los Estados? El poder. Y el poder se logra, el poder político. Y el poder político crece a expensas de una disminución del poder social. El poder del Estado, de la política, crece a expensas del poder de los individuos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que además, esa renta extraordinaria monopólica del Estado, ¿qué es? Es el gasto público. Es la presión tributaria. Es el impuesto inflacionario. Es la devaluación de la moneda fiat que el Estado provee en monopolio y en contra de la libertad de los consumidores. De manera de transferir riqueza desde los agentes individuales hacia los burócratas de carne y hueso de la política. Y todo monopolio, ¿cuánto y cuánto más rápido va a crecer? O sea, la envergadura, ¿cuánto o cuándo, mejor dicho, va a crecer más en tamaño y más rápido y más rápido en velocidad? Y si ese monopolio, además, tiene el monopolio de la violencia física, y tiene el monopolio de, además de la fuerza física, o sea, de la seguridad, tiene la de hacer las leyes y administrar la justicia, vigilando que las leyes se cumplan. Y si no se cumplen, administrar el castigo del incumplimiento, ese monopolio, en este caso el monopolio estatal, va a ser el monopolio que va a crecer exponencialmente más y más rápido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y los resultados los tenemos delante de nuestros ojos. Las constituciones liberales, que comenzaron con muy buenas intenciones y mejoraron muy importantemente la situación con respecto a lo que había previamente, que era la monarquía absolutista, cometieron un error garrafal inicial. Repito, que fue darle el monopolio de la seguridad y la justicia al Estado, creando el germen de su propia destrucción, el germen de la propia destrucción de los derechos individuales, de los derechos naturales y de la propiedad privada, del avasallamiento del Estado sobre los individuos, del poder político sobre el poder social. Y como todo proceso y sistema político, económico y social que involucra una evolución de aprendizaje y descubrimiento de la acción humana, no puede volver hacia atrás, no puede dejar de descubrir lo que ya descubrió, no puede dejar de crear lo que ya creó, no puede desaprender lo ya aprendido. Entonces solamente puede evolucionar hacia algo nuevo, diferente, que vamos a construir entre todos. Señor director, volvamos a la placa, vayamos al tercer punto. Como pueden ver, hay un problema que está relacionado con el crecimiento del Estado. Es que el Estado actúa como juez y parte de su propio accionar. Y es mentira la división de poderes, los frenos y los contrapesos. ¿Por qué? Porque estas mismas constituciones liberales, con las mejores intenciones en 1789 en Estados Unidos, cometen un error garrafal. Van contra el precepto básico de la justicia, que es hacer juez y parte a un determinado agente. Las constituciones liberales convirtieron al Estado en juez y en parte de su propio accionar. El Estado actúa y tiene que dirimir si su accionar es correcto o no. ¿Quién dice si el accionar del Estado es constitucional o anti-inconstitucional? Inconstitucional. El propio Estado. El propio Estado es el que tiene que decir si su accionar es inconstitucional, sí o no. Si respeta los derechos naturales o si por el contrario no los respeta. ¿Y quién permitió esta atrocidad jurídica? Las constituciones liberales. ¿Y cómo y cuándo lo permitieron? Lo permitieron cuando las constituciones liberales dictaminaron que el organismo que tiene que decir si el accionar del Estado es inconstitucional o no, si se avasalla o no los derechos naturales del ser humano, que era el objetivo último y primordial de las constituciones liberales. Esas constituciones liberales dijeron que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien tiene que dirimir si el accionar del Estado es constitucional o inconstitucional. O sea, si los burócratas de carne y hueso se zarpan o no se zarpan. Entonces acá también nos damos cuenta que es otra mentira lo que nos enseñan en instrucción cívica o como se llame hoy en día, en la secundaria o en la universidad los que cursan alguna carrera social. Nos enseñan que hay una división de poderes basadas en Montesquieu, unos frenos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y el Poder Judicial, que hace que cada uno de esos poderes, hablando mal y pronto, vigile al otro impidiendo que el otro haga crecer al Estado de más, y sobre todo, avance avasallando los derechos naturales del individuo. Principalmente, el que tiene que cuidar esto, ¿quién es? Repito, la Corte Suprema de Justicia, que es la que administra la justicia, que es el que dice si algo está bien o está mal, si algo está apegado con la Constitución o es inconstitucional. ¿Y sobre qué va a fallar? Y sobre las medidas de políticas públicas del Poder Ejecutivo y de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo y promulgadas por el Poder Ejecutivo. Bueno, dejando de lado el Consejo de la Magistratura por una cuestión de simplificación, en promedio, en el mundo, ¿cómo se eligen los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Son abogados que tienen relaciones o están relacionados con los partidos políticos. En consecuencia, son abogados que están relacionados con políticos pertenecientes al Poder Ejecutivo, con políticos pertenecientes al Poder Legislativo. Repito, dejando de lado el Consejo de la Magistratura, los jueces de la Suprema Corte de Justicia son propuestos por los políticos del Poder Ejecutivo y son nombrados por los políticos del Poder Legislativo, que se ponen de acuerdo y los terminan nombrando. O sea, los jueces de la Suprema Corte de Justicia pertenecen a la casta política, tanto como los políticos del Poder Legislativo, como los del Poder Ejecutivo, que a su vez se enroscan varias veces pasando del Poder Legislativo al Ejecutivo, una, dos o tres veces pasando a ser de Intendente a Gobernador, Diputado, Senador, Diputado Provincial, Ministro, Subsecretario, etcétera, etcétera. Son los que proponen las leyes, sancionan las leyes, promulgan las leyes, pero son también los que proponen a los jueces de la justicia y nombran a los jueces de justicia. Entonces vemos que todos los actores intervinientes pertenecen a la casta política. Y además, todos esos actores intervinientes se benefician con más gasto público, con más partida presupuestaria, con más juzgados, con más ministerios, con más comisiones, con más asesores, que todos son financiados por nosotros con impuestos e impuestos inflacionarios. Entonces, o con deuda que pagarán nuestros hijos. Y serán impuestos futuros. Entonces nos damos cuenta que es mentira lo de los frenos y contrapesos. Nos damos cuenta que la división de poderes es una quimera. y por sobre todo nos damos cuenta que la misma casta política es juez y parte de su propio accionar. Y con cinco o seis ejemplos muy conocidos por todos nos damos cuenta que no les estoy mintiendo y les estoy hablando con la verdad, señores. Plan Bónex 89. El Poder Ejecutivo avalado por el Poder Legislativo avalaron que no podamos usar nuestros depósitos a plazo fijo, nuestro dinero y nos dieron un bono a 10 años violando nuestros derechos naturales y nuestra propiedad privada. ¿La Corte Suprema de Justicia hizo algo de eso? Nada. Con Duhalde el que puso dólares nosotros habíamos depositado dólares tendrá peso, pesificación asimétrica. La casta política devaluó redondeando de 1 a 3,80 violando nuestros derechos naturales y nuestro poder adquisitivo. ¿La Corte Suprema dijo que era inconstitucional? No, igual que el Bónex, no dijo que es inconstitucional. Sigo avanzando. Corralito, corralón. ¿Quién lo puso? El Ministro de Economía con la complicidad del Banco Central. ¿Quién nombra a los directores? El Poder Legislativo. ¿La Corte Suprema dijo que es inconstitucional y avasalla nuestros derechos naturales y nuestra propiedad privada? ¿Que no podamos ir a sacar nuestra plata que ganamos con nuestro esfuerzo de los bancos? No se expidió, no dijo nada. No dijo que era inconstitucional. Otro ejemplo, el cepo de Cristina, el ultra cepo de ahora. Por culpa del Poder Ejecutivo nos cobran impuesto inflacionario. Impuesto inflacionario que es avalado por el Poder Legislativo en todos los presupuestos. ¿Ok? No nos dejan defendernos, comprar dólares y nos obligan a quedar en esa moneda espuria. Violentando nuestros derechos naturales y nuestra propiedad privada. La Corte Suprema de Justicia dijo que es inconstitucional el cepo. Les aclaro que Adolfo Paz Quesada ganó en primera instancia, ganó en segunda instancia que el cepo era inconstitucional. La Corte se hizo el sota una vez más. Como verán, nunca declara que nada es inconstitucional, nunca la Corte Suprema de Justicia está del lado de los derechos naturales de los individuos, nunca está del lado de las personas de bien. Siempre está del lado de propiciar más, más Estado y vejación de los derechos naturales. Y para terminar vayamos al cuarto punto. Las Constituciones y su falto de apego a los preceptos básicos legales. Señor Director, esto los invito a que lean a Lissander Spooner a la Constitución sin autoridad no obedecerla a nuestra traición. Spooner explica que la Constitución no es un contrato, no es un contrato entre nosotros y el Estado. Nadie de nosotros firmó nuestra Constitución. Los contratos no son hereditarios. O sea, si nuestros tatara tatara abuelos firmaron la Constitución, se violentan los preceptos del derecho intentar hacer ese contrato válido compulsivamente hoy en día cuando nosotros no lo firmamos. Además, esa Constitución fue firmada por muy pocas personas que arrogantemente se autoproclamaron representantes del pueblo y ellos por su propio pensar, por su propio deseo y a partir de sus propias valoraciones subjetivas dijeron que esa era la ley y la hicieron extensible a todas las personas que habitaban el suelo. que no eran todas ciudadanos porque no se olviden que en Estados Unidos en 1789 solamente votaban los propietarios. No votaban los negros. No votaban los menores de 30. No votaban las mujeres. Pero como si fuera poco, todas esas constituciones en la mayoría de las situaciones, no en todas, cambia de país en país pero en la mayoría surgieron desde abajo, desde afuera del sistema que había previo a las constituciones y surgieron violentando las reglas de derecho positivo que había en las sociedades de aquel momento. o sea, fueron un grupo de forajidos que actuando por fuera del derecho positivo, o sea, por las normas escritas de puño y letra por los burócratas de carne y hueso de aquel entonces, actuando por fuera de esas normas, por fuera del sistema político, social y económico imperante en ese momento, actuando desde abajo y no respetando el marco jurídico positivo que había, en la mayoría de los casos hicieron revoluciones y pasado el tiempo, después un grupo muy pequeño fatalmente arrogándose el poder de hacerlo y arrogándose el conocimiento de saber que era bueno para todos, así como Moisés bajó del monte con los diez mandamientos, estos señores salieron un día y dijeron nosotros, para que se entienda metafóricamente, nosotros diez, veinte, treinta, cincuenta o cien, decimos que desde ahora y una vez para siempre esta es la ley suprema que hay que respetar a rajatabla y será válida para nuestros tátara, 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 nietos, y si hay un tátara, tátara, nietos que no lo respeta será juzgado por traición a la patria y hay una diferencia muy grande entre 1789 de Jefferson y Estados Unidos y Alberti en Argentina 1853 1860 ¿cuál es la diferencia? En el medio estuvo Lisander Spooner que Alberti parece que lo desconocía porque Lisander Spooner había explicado con lujo de detalles y no como yo lo hice fácilmente hoy acá todos estos puntos muchas gracias esto ha sido todo por hoy nos vemos la semana que viene en más Economía al Cuadrado Cause I'm Tear